bienvenido a el antídoto contra las enfermedades tu canal de la salud hoy vamos a conversar cómo la dieta influye en la alta presión arterial y vamos a conocer cómo podemos combatir este mal cuando hablamos de presión arterial nos referimos a la fuerza con la que corre la sangre por las arterias cuando el corazón la bombea cada vez que nuestro corazón late bombea sangre hacia las arterias así que la presión arterial se eleva cuando esto sucede y se llama presión sistólica y cuando estamos en reposo la presión baja y se le denomina presión diastólica debido a que la presión arterial elevada no presenta ningún síntoma es importante utilizar un estitoscopio porque nos mide cómo está la fuerza de esa presión cuando la lectura sistólica se encuentra por debajo de 120 y la diastólica está por por debajo de 80 se le denomina presión arterial normal si la lectura sistólica se encuentra entre 130 y 139 y la presión diastólica se encuentra entre 80 y 89 hay hipertensión y cuando la lectura sistólica está por encima de 140 y la diastólica está sobre 90 indica que hay presión arterial alta si en la lectura se lee que está por encima de 170 es importante llamar al médico porque preocuparnos si la presión arterial se mantiene elevada por mucho tiempo es porque esto hace que el corazón bombee con más fuerza trabaja mucho más y ocasiona serios problemas de salud la alta presión arterial puede producir insuficiencia cardíaca insuficiencia renal y accidentes cardiovasculares como es el derrame cerebral las personas que padecen de alta presión arterial deben someterse a controles médicos y chequeos permanentes las recomendaciones son ingerir diariamente entre 50 a 90 miligramos de potasio evitar los productos de grasa saturada y grasa trans hacer ejercicios diarios de 45 minutos 3 a 4 veces por semana seguir una dieta orgánica incrementar la comida cruda ingerir vegetales y frutos crudos para absorber todas sus propiedades alimenticias evitar el consumo de alimentos procesados evitar embutidos anchoas y mostaza utilizar a diario medidores de presión eliminar la sal blanca como condimento evitar la azúcar de cenada y bebidas que la contengan y comer más cantidad de carnes blancas en el caso del uso de diuréticos deben estar directamente sugeridos por el especialista ya que un mal uso de ellos puede ocasionar otro tipo de complicaciones todos los excesos son los que nos van a hacer daño pero un poquito de aceite de oliva en una ensalada como aderezo es permitido también es importante eliminar los alimentos fritos y reducir el consumo de bebidas alcohólicas se recomienda evitar el consumo del café así como también no utilizar sal blanca se puede sustituir por la sal rosada que es la que tiene yodo y por supuesto que hay que dejar de fumar otra cosa importante es poder controlar el sobrepeso reducir el estrés y es importante que sepas que parte del tratamiento es tener momentos de relajación incrementa el consumo de bebidas vegetales verdes diariamente consume por lo menos tres al día eso te va a ayudar muchísimo es importante saber que la presión arterial uno puede controlarla a través de meditación de respiraciones de tener un poquito de ese espacio de tranquilidad y poder concentrarse uno para lograrlo porque hay momentos en que cuando una persona se mide la presión y ve que la tiene muy elevada le entra un pánico y eso es peor por eso hay que tranquilizarse y respirar y darse un instante para poder resolver cuál es el paso siguiente es importante también entender que nuestro estilo de vida es lo que puede afectarnos con nuestra presión arterial indudablemente la dieta algunos de los consejos que se colocaron aquí en este vídeo es solamente un fragmento de lo que realmente tenemos que entender y aprender qué es lo que nos va a alterar en todos nuestros procesos de la salud cuídate, mejora tu alimentación gracias por pasar por este canal si te gustó el vídeo le puedes dar un me gusta, un like si tienes una pregunta puedes hacerla y si quieres suscríbete para que puedas recibir todos los vídeos que se suban para este canal y si te gustó el vídeo